Vivo a esta hora en la pantalla de Winsports, el hogar del deporte colombiano, en la emisión central de Wins Noticias. 11 de la mañana, 43 minutos, listos para disfrutar de la prueba de los 100 metros T37, categoría sub-20. Y arranca la competencia el colombiano, el colombiano por el carril número 7, con una gran ventaja, con una gran ventaja. Se acerca por acá El Salvador, pero va a ser oro para Colombia, oro para Colombia, oro para Colombia. Y se escucha el grito, se escucha el grito de nuestro colombiano Giovanni Malambo, que salta de la felicidad. Prueba impecable, con una ventaja importante sobre El Salvador. Estamos hablando de Joshua Moreno, que se ha quedado con la medalla de plata. Bien por Colombia, compañeros, bien por nuestro representante Giovanni Malambo, que suman a nueve medallas. Ya son cinco metales en el día. Regálenme un segundo, ya vuelvo a pedir la palabra para traerles precisamente la información a profundidad, compañeros, de lo que hemos tenido en este primer...